Estamos en la Embajada Uruguay porque acá nos recibió la homenajeada de nuestro país para la Feria del Libro que es la gran poeta uruguaya Ida Vitale, que además de poeta, ella es muy modesta así que ya le ven la cara de asombro, es poeta, ensayista, traductora, profesora de literatura, crítica literaria, pero ya me va a corregir en cualquier momento. Bueno, recién hicimos una entrevista y era todo el tiempo corrección porque además es muy modesta esto de ser homenajeada, no le hace mucha gracia, pero bueno, de todas maneras, les cuento que hoy va a estar inaugurándose el stand de Uruguay con una gran foto de Ida Vitale que está en este 2023, va a cumplir 100 años, tampoco que no me escuche. Ida, sos la gran homenajeada, sos la gran homenajeada. No aumentaste mis sejones. Ida, sos la gran homenajeada, yo sé que no te gusta, pero lo tenés que reconocer. No, no hay nada de lo que dijiste, así que no sé si... Que sos la gran homenajeada, es un hecho. Bueno, la gente suele equivocarse. Está, está, ya, pasó, pasó. Consígueme otro. Otro. Paco, contanos vos un poco porque, de verdad, desde hoy estamos discutiendo que no, que ya no, no se siente homenajeada, que no... Con la cantidad de escritores argentinos que quiero conocer, ustedes han estado muy exiguos. Sí, así es, efectivamente es la gran homenajeada de la Feria del Libro, ya no solamente del stand de Uruguay, pero bueno, ella es, como vos decís, tiene una gran modestia y todavía ha hecho tantas notas de prensa, todo el mundo la quiere conocer y quiere acercarse, quiere estar con ella, que todavía no conoció el stand de Uruguay que está presentando el Ministerio de Educación y Cultura aquí en la Feria del Libro y cuando lo vea no sé qué va a pasar porque tiene unas fotos de 3 metros de alto de Ida Vitale, ese stand, entonces me parece que va a ser sorpresivo para ella y que con la modestia que la caracteriza, algún comentario seguro que va a ser. Por aparte tiene un gran sentido del humor de Ida Vitale y estamos muy felices que nos está acompañando aquí en la, en Buenos Aires en la Feria del Libro representando a Uruguay y nos está haciendo quedar súper bien porque todos se quieren acercar, todos quieren saludarla, la prensa la persigue por Buenos Aires, ¿no? A ver Ida, hacé tu comentario, hacé tus descargos. Los descargos ahora. Sí, sí, he corrido mucho, estoy fatigada. No te veo para nada, mirá, recién estaba comiendo sanguchitos, un pedazo de torta, yo la veo de muy buen humor, Ida. Bueno, me falta ver ese enorme que anunciaron. ¿Quién es? Esa enorme foto es tuya. Ah, qué susto. Bueno, bueno, dejemos de lado, hablemos de cosas en serio. Bueno, ¿cómo la estás pasando? Eso es en serio. ¿Eh? ¿Cómo la estás pasando? Eso es en serio. Muy bien, muy bien. No, no he visto a nada, los he visto a ustedes, qué mejor. Eso es un llamado de atención para vos, Facundo. Es un llamado de atención que hace dos días estamos inseparables, inseparables, con esta gran presentación de Uruguay en la Feria del Libro de Buenos Aires. Andate lo que dice Montevideo, que es en la época de la plaza. Bien, bueno, la idea era simplemente tener un contacto con nuestra homenajeada, que como decía Facundo, es la gran homenajeada de la Feria del Libro. Esta feria que ya lo hemos dicho en los distintos programas que hemos salido en vivo, inauguró ayer, dura tres semanas, hay más de 2.000 actividades, pasa más de un millón de, esto ya me lo sé de memoria, de personas en estas tres semanas y, bueno, y que Ida Vitale sea una de las grandes homenajeadas, ni que hablar, que deja a nuestro país por encima de todo.